Hola gente linda de Sagittario TV, soy Román Vidal y en esta oportunidad me encuentro con lindas chicas como ustedes pueden ver. Ahí están las chicas saludando a la cámara en este momento, ellas son integrantes de la agrupación... ¡Gym! O sea, Jim como es lo que tienen puesto, Jim, Jim, ya sabes, Jim, ¿no es cierto? Bueno, la pre-promo, me encuentro con la vicepresidenta, la presidenta, la choca y la amiga que no sabemos quién es, pero también está aquí. Presidenta, ¿qué se viene preparado para esta participación en el Cool Dance? No, los invitamos bien a todos a que vayan el domingo al Cool Dance, vamos a dar la pre-promo Jim. ¿Qué fecha es la invitación? ¿Para qué domingo? El 28, este domingo, lo esperamos, no se lo pierdan, va a estar infaltable, buenísimo, ¿no? No se lo pierdan junto con Jim. Ahora una pregunta, ¿sabe dónde va a ser el Cool Dance? En Mac. Metichis, ¿no? Preguntemosle a la choca, la choca, la choca, la choca. Choquita, usted que tanto perico... ¿Es su corteo o perico? No, no es mi corteo. Entonces, ¿por qué perico? La brasa, la tironea, a ver... El amor es una maría. No sabemos. No sabemos por qué, es increíble. Bueno, invita a toda la gente que te esté viendo en este momento para que vaya al Cool Dance este domingo 28 a la disco de Camar. Bueno, le invito al domingo 28, no se lo pierda con la pre-promo Jim. Bueno, y seguimos con más porque la gente, mira cómo se vino todo el colegio. Vamos a empezar a bailar con Sagitario. Así que saluden a la cámara. Hola, seguimos aquí con la pre-promoción Jim. Me enfocame esto, me enfocame esto. Vamos a ver qué traen los colegios, los muchachos. Mirá vos. Esta cartera, cinco pesos en Kumabi. Cinco, cinco. Esta mochila, creo que compras 10 cuadernos y te la regalas, creo. No se da lo por el estilo. Esto era de un póster gigante. Lo cortó en su cartera. Una preguntita. ¿Cuál es la más charlatana del curso? Ángela. ¿Será que la buscamos? Claro. Vamos a buscarla. Ángela. Véngase por acá. Me dicen que sos la más charlatana del curso. No, no, mentira, me gusta. Soy comunicativa nomás. Ya, si sos la más charlatana, charlámela. No sé, podemos bailar este domingo, así que nada, ya fue como nos vemos, ¿no? Yo soy difícil, ya. Va a ser fácil convencerte, ¿no? Dale, padre, bueno. Acerca abajo soy yo. 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 Gracias.